¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ale? ¿Bien? Bien, estamos acá con Noé. Reinaldo es compañero nuestro en Radio con Vos. Además, ustedes lo conocen de Telefe y de toda su larga trayectoria. Enrey, ¿vos creés que está en riesgo la libertad de expresión en Argentina? No, por supuesto que no. Por eso no participé de esa solicitada. Me parece que puede haber episodios que generan algún tipo de malestar en algunos colegas, algún tipo de aprehensión, sobre todo por quizás una historia que han tenido algunos con el kirchnerismo, pero la verdad que de ninguna manera se puede hablar de peligro para la libertad de prensa. De hecho, si voy a hacer un repaso rápido por los principales canales, por tomar el medio televisivo, ya que estamos en él, están la mayoría manejados o conducidos por gente que tiene opinión muy crítica del gobierno. Y la verdad que eso está bien. No está bien ni está mal. Creo que hablan las claras de que no hay una persecución, no hay un momento de censura. Yo creo que todo esto partió fundamentalmente por el episodio de las versiones que indicaban que podía haber algún tipo de acción judicial contra Luis Majul, que yo te digo, yo no lo tenía en el radar en absoluto. Me manifesté claramente sobre ese hecho. Creo que en todo caso lo que ahí se puede plantear es que lo que ha hecho Luis en cuanto a su relación con fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia, en todo caso es mal periodismo. Yo no creo que haya ahí ningún tipo de responsabilidad penal, pero simplemente porque la libertad de prensa hay que entenderla como algo bien amplio. Y si hay algún tipo de delito, el Código Penal lo tiene que marcar. Pero usar fuentes de inteligencia no necesariamente es un hecho que implique responsabilidad penal para quien la usa, sí para quien emite en todo caso, para quien la facilita. Ahora, Rey, buenas noches. Vos decías recién, en todo caso será mal periodismo. ¿Qué podemos hacer nosotros como periodistas para intentar que ese mal periodismo no sea todo el periodismo disponible o no sea el periodismo más visible o más audible que pueda encontrar la audiencia? Mirá, yo hace años que batallo bastante por este tema, he escrito bastante. Yo creo que a partir del 2008, cuando se recrudeció el enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el gobierno en aquel entonces por la 125, después por la Ley de Servicios Audiovisuales, se generó una suerte de clima de guerra, de enfrentamiento permanente. Y ese enfrentamiento, como suele pasar en las guerras, hizo que la primera víctima sea la verdad. Creo que de un lado y de otro se empezó a plantear la información, no en base a fuentes chequeadas, no en base a la precisión, sino a ver cómo esa información afectaba al otro. Y esa lógica hizo que se degradaran muchísimo los productos periodísticos. Y esto no es para equiparar el gobierno con un gran grupo de medios, en este caso como es Clarín, sino porque me parece que en el medio estamos nosotros, estamos los profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!